Y una reunión del BRICS algo tensa, te diría, no de mucha camaradería, o sí, pero hubo tensiones, por la discusión de la inclusión de Venezuela, propuesta por Rusia, y el respaldo de Putin, de Vladimir Putin a Maduro como presidente electo de Venezuela. Y también hubo un saludo muy importante de Xi Jinping y Maduro, que circuló también en redes, un estrechamiento de manos muy fraternal entre ambos líderes, que fue en el marco de esta conferencia. Compartimos batalla. Ese es el saludo de Xi Jinping y Maduro. Bueno, se juntó con Xi Jinping, Maduro lo bancó, Lula quedó medio ahí y raro, porque Lula había marcado una distancia en cuanto a la inclusión de Venezuela en el grupo BRICS. Recordemos que el BRICS es un grupo político económico, principalmente integrado por Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Últimamente, ahí está, mirá. Esta es la foto que se sacaron, es la foto del evento. Son 36 los de la foto, son 50 y pico los que participaron en total. Son 51, si no me equivoco. Sí, 51. Ahí te los divide por... Claro, te lo dice entre los miembros. Miembros. Miembros, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Irán y Emiratos Árabes Unidos. Esos son los nueve. Ah, pero nosotros teníamos otro fondo para esto, Fede. Ahora sí estamos con el fondo oficial para tratar el tema del BRICS. Esta reunión ocurrió en Kazán, en Rusia. Por supuesto fue la figura central Putin, el anfitrión. La realidad es que lejos de pensar que Rusia se aísla del mundo, como quieren pretender muchos, la verdad que Rusia está en un espacio donde en este momento tuvo 51 invitados, o sea, 51 países que participaron de este encuentro, donde tiene a nueve países que están integrando un bloque importante, que tienen el 40%, entre el 40 y el 50% de la población mundial, y el 30% de la economía mundial, de la participación en la economía mundial, corresponde al BRICS. Y el 30 y pico del territorio mundial. Y el 30 y pico del territorio mundial. Y después tiene todos estos países, acá Arabia Saudita fue invitado a participar, a unirse al grupo BRICS, y los que aplicaron para conseguir un lugar en el BRICS, llega hasta 28 países, ¿sí? 30 países. En Turquía, hay jugadores. Claro, después tenés desde Angola hasta Vietnam, prácticamente todo África, ¿no? Sí, muy interesante eso, ¿no? La alianza África. África, China, Rusia. Tremendo. Muy interesante. Muy buena discusión esa. Pero bueno, acá están los 36 países que participaron de la reunión. Hay que entender también, o interpretarlo, ¿no? Una gestualidad previa al G20. Putin no va al G20. Putin dijo que no va. Y también un dato que transmitió Vladimir en las conferencias era el pedido del BRICS del césar conflicto con Ucrania, que Putin está como que dio a entender que está pensando en un escenario de mediación para reducir el conflicto o terminar con el conflicto y plantea a Ucrania como que no está abierta al diálogo y es la que sigue sosteniendo la guerra, digamos. Sí, acá no encuentro el link, pero lo tenía por ahí. Y uno de los mediadores sería Lula en ese triángulo para mediar entre Rusia y Ucrania. A ver si encuentro, porque hablábamos de Venezuela también, y tenemos las palabras de Vladimir Putin. ¿Están ruso? Están ruso, así que los que no saben ruso pueden ir al baño. En este momento aprovechen. Venezuela. Lo digo abiertamente. Hablamos de esto anteayer con el presidente brasileño, con quien mantengo relaciones muy buenas. Creo que amistosas. Venezuela está luchando por su independencia, por su soberanía. Recuerdo cuando el líder de la oposición, después de las elecciones anteriores, salió a la plaza, levantó los ojos al cielo y dijo que ante Dios se considera presidente. Es divertido y luego discutimos esta situación con el gobierno estadounidense. Apoyó y sigue apoyando a la oposición. Se rieron y ya está. Claramente es ridículo. Cualquier persona puede salir y levantar los ojos al cielo y declararse lo que sea, incluido el Papa. Creemos que el presidente Maduro ganó las elecciones. Ganó honestamente. Ha formado un gobierno y deseamos éxito a su gobierno y al pueblo venezolano. Esperamos que Brasil y Venezuela, en el marco de una discusión bilateral, arreglen las relaciones. Bueno, contundente me parece, ¿no? Jugador Vladimir. Sí, 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 jugador de toda la gacha. Vladimir is in the game. La realidad, a ver, cuando uno quizás es fácil porque para la prensa hegemónica es demonizar una figura. Es fácil, es sencillo. Pero la verdad que si lo querés complejizar es uno de los grandes estrategas del siglo. ¿Entendés? O sea, es muy fácil. Sin nada de puti, los rusos, no sé qué. No, flaco, estás hablando de un tipo que es preponderante en la política mundial en los últimos 30 años. Es una de las principales figuras. Total. Un país recontra importante en términos políticos, históricos y económicos. Muy importante para Europa, Rusia. Sí, claro. Y un jugador que está disputando las primeras ligas, ¿no? La liga más importante de todas. Olvidate. De hecho, me parece también relevante lo que plantea respecto a cómo se está posicionando Putin en las elecciones de Estados Unidos. Sí. Esto que veíamos y charlábamos hoy, capaz a contramano de lo que uno creería, está saliendo a bancar, digamoslo como se tiene que decir. Está saliendo a bancar a Trump, a Donald, que se vienen en semanas, pero Putin está saliendo. Salió a bancar a Venezuela, salió a decirle a Brasil, che, estaría bueno que soluciones esto. Salió a reconocer una búsqueda de solución de conflicto con Ucrania y salió a decir, che, Donald, tamo. Yo interpreto como que hay una nueva búsqueda de Rusia de reducción de conflicto y más una estrategia de gobernanza, de multipularidad global, que es un poco la síntesis de la reunión del BRICS, es un poco esa. Sí, perdón, y un dato más. Pidiendo el alto del fuego en Medio Oriente. En Medio Oriente. Una de las principales cuestiones que se trataron en el BRICS fue la preocupación por que termine convirtiéndose en una guerra total en Medio Oriente. Todo el conflicto que se empezó a desatar, primero en Gaza, en Líbano, con todos los actores involucrados. Uno de los focos está puesto en eso. Total. Así que nada, fue una semana tense. Acá tenemos el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Que estuvo en la reunión. Participó en la reunión, fue a Rusia y dijo, los BRICS pueden desempeñar un papel muy importante en el desarrollo y la seguridad mundiales. De repente, no están tan aislados los BRICS, ¿viste? No son los socialistas de mierda, como le dijeron acá, sino que son la centralidad. Empiezan a tener una centralidad importante. Está cambiando el mundo. Se ha empezado a partir del BRICS y estas cuestiones de tejer alianzas. Múltipolares. Múltipolares, sí. Se lleva a un mundo donde no hay un hegemón claro, por lo pronto empieza a haber dos o esto, una multipolaridad. Sí. Sí, hablando de hegemón, está bueno esto que habías comentado antes. Este posicionamiento, digamos, de reservas en oro que están teniendo los países del BRICS, los principales, los miembros del BRICS, digamos, que están buscando acumular oro. Y una de las respuestas a decir, che, ¿por qué están haciendo esto? Además de dejar de querer tener papelitos, es decir, che, vamos a una moneda dura. Es decir, que tenga respaldo, que tenga un peso a nivel global. Y en definitiva lo que están planteando es la antesala de la discusión, que ya viene sucediendo, pero del dólar como el hegemón, ¿no? La moneda hegemónica de las relaciones comerciales del mundo, que es lo que le da la centralidad a Estados Unidos. Porque si uno después empieza a desembrenar un poco todo, a aislar fino, bueno, yo creo que China, Rusia, el BRICS ya es como que ya le disputa de pleno, hasta lo deja en un lugar relegado. Y cuando tuvimos el capítulo de China, vayan y revísenlo, ahí hablábamos también de la paridad en términos de peso de producto y de la importancia de China para la producción estadounidense, porque es proveedora de insumos, proveedora de alimentos procesados y demás. Y además es el principal tenedor de deuda de Estados Unidos. Entonces, bueno, ya está como todo bastante en la mesa, digamos. Bueno, acá en este gráfico podemos ver, bueno, leo acá la leyenda que tiene abajo. Este gráfico compara las compras de oro por parte de los bancos centrales, la línea azul, con las compras extranjeras de bonos del Tesoro de Estados Unidos, la línea naranja. Esto tiene como fuente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Entonces vemos cómo los países del BRICS empiezan a aumentar sus reservas en oro en detrimento de los papeles yanquis. Sí, 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 de deuda. O sea, no le compran deuda a Estados Unidos, le están comprando oro. Sí, exacto. Y para mí el capítulo que viene es lo duro, la moneda dura, y por eso están acumulando reservas en este tipo. Sí, uno de los... Por supuesto que, imagínate, se juntan treinta y pico de países, potencias económicas mundiales, tienen muchos temas para charlar, con dos guerras potencialmente mundiales, digamos, como hoy en día están circunscriptas a un ámbito, pero potencialmente en cualquier momento se dispara a mayor escala, toda la cuestión económica, las energías renovables, el desastre climático, tienen varias cosas para charlar, digamos. Pero una de las cuestiones más importantes es esta, la de empezar a planificar la desdolarización. Sí, y algo que se viene sucediendo, en lo bilateral viene sucediendo, recordemos masa a finales de su gestión, que empieza a tener esas negociaciones en monedas fuera de dólar, para poder sostener niveles de reserva. Bueno, es eso. Che, bueno, institucionalizar el comercio bilateral, que no sea en dólares, que sea en las monedas nuestras, y que de alguna manera se construya esa paridad de cambio, o de alguna manera no, que se instrumente, porque ya existe la paridad, para poder dejar de utilizar el dólar, y que atrás de eso, básicamente es una disputa de poder, lisa y llanamente. Para cerrar con tema Rusia, aunque seguramente quede la pestaña abierta, porque cuando analizamos el mundo, todos los actores juegan, Rusia dice, haremos exactamente lo mismo. Si Occidente usa los ingresos de activos congelados, nosotros vamos a empezar a usar los activos que tenemos de otros países acá, los vamos a congelar y los vamos a abarcar a todos. Porque recordemos que en este momento Rusia está sufriendo el congelamiento de sus activos, incluso se estuvo proponiendo, desde la OTAN y Estados Unidos, que esos activos congelados que tienen, usarlos para apoyar Ucrania. O sea, la plata rusa, la agarra a los activos, se los confiscan, y usan ese dinero para financiar la campaña militar ucraniana. Entonces los rusos están diciendo, bueno, ustedes van con esa, nosotros también. Tomás sopa. Toda la plata que tenemos acá, de empresas occidentales, Tuki, adentro, y la usamos para reforzar nuestra... Nuestro... Nosotros. Sí, nuestro programa militar. Que hay mucha polémica en relación a la participación de Corea del Norte. No sé si viste algo. Que aparentemente Corea del Norte le habría estado pasando armamento e incluso algunos militares para participar en la ofensiva de Rusia contra Ucrania. Y lo último es Putin. Putin, es inútil amenazar a Rusia, eso solo nos da ánimo. Como decir, che, la verdad, yo cuando voy a jugar de visitante y me putea toda la hinchada, me dan más ganas de salir a jugar. Marando. Dicho un poco en criollo, Putin lo dijo en ruso. Lo que podría haber hecho un poco River el otro día, ¿no? Uuuh. Más, más.